Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a hacer un blog diario sobre Sofi, porque acaba de cumplir seis meses hace un par de días y comenzamos con lo que es la alimentación complementaria. Así que voy a estar grabando sus cositas, sus platitos, todo su set de alimentación que le compró mi mamá. En este caso le regaló, así que se los voy a mostrar y también les voy a mostrar una ropita que compré de la temporada otoño-invierno que no tenía nada. Bueno, les voy a mostrar un poquito eso y parte de nuestro día, nuestro blog diario, nuestro día a diario de hoy. Así que bueno, vamos con este vídeo. Mi mamá le compró el set a Sofi. Es este de acá. Se lo tengo que limpiar. Bueno, el set lo compró por Mercado Libre y venía con un babero. Vamos a abrirlo bien. Son los baberos de silicona. Tienen estos abrojitos. Me encanta, el diseño, es como un rosa viejo. Y lo bueno de este es que está copado, porque yo ya lo he utilizado. Y los bebés, cuando se les cae comida por abajo, enseguida caen acá adentro y no quedan en la sillita o se les pegotea por otro lado. No sé, me encanta que tengan estos cositos. Y otro detalle, acá esa silicona. Lo bueno de que sean de silicona como estos, son súper fáciles de limpiar. Bueno, tenía, el set tenía este babero, el platito, todo de silicona, de la misma línea. Tiene tres divisiones. Y lo bueno de esto que me encantaba es que tiene una sopapa acá abajo. ¿Ven? Ahí está la gorda mirándome. Hola. Lo bueno de esto es que tiene la sopapa que se queda pegadito a lo que es la parte de la sillita. Entonces ellos no lo pueden mover, no se va a caer ni nada. También traía un bol de la misma, del mismo material, el mismo color, como para ponerle yogurcito, papillas, lo que sea. Y también tiene este sistema con sopapita debajo para que se quede bien quieto en el lugar. También lo que incluía el set es una cuchara, que es esta. Un tenedor también de silicona. Y su vasito, haciendo juego también. Tiene para que ellos tomen por acá, o bien tipo sorbetito, o bien se saca. Pueden tomarlo así, o luego pueden tomarlo como un vaso común y corriente, porque esto se saca. De esta forma. Y les queda tipo vasito, como ellos prefieran ir tomándolo. Y por lo que veo adentro tiene medidas. Me parece genial. Está buenísimo, relivianito. Y tiene para tomarlo de diferentes maneras, como ustedes prefieran darle o como ellos sepan tomar. Así que está genial. Así que ese es el set de Sofi, que ahora lo voy a limpiar, porque lo tengo que desinfectar. Y ya le ponemos la comidita. Lo que le voy a hacer hoy, van a ser, le voy a dar de probar, ya estuvo comiendo lo que es manzana, banana, durazno, todas esas cosas. La banana le encanta, la manzana no la quiso, durazno tampoco. Ahora lo que le voy a dar de probar va a ser el huevo. Le voy a ir implementando durante tres días. El huevo va a ser un huevito revuelto. Se lo voy a cortar en pedacitos y si quiere lo va a empezar a probar. Y vamos a tratar de ver de que no tenga ningún tipo de alergia. Por eso se da durante tres días seguidos. Si veo que no tiene ningún problema, ya le empiezo a hacer comiditas, recetas con huevo, con huevo batido. Le incorporo más cosas y hago tipo croquetas, torrejitas, un montón de cosas. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver si come, obviamente, porque ella recién tiene seis meses. Y la alimentación complementaria, gente, para que ustedes sepan, yo por lo menos con mis otros tres hijos, los primeros meses la mayoría de los bebés no comen nada. No comen. Hacen probaditas. Vos les das una cucharita y te comen una cucharita, dos, y ya está. Ellos prueban, juegan con la comida. Un consejo, obviamente, es no estresarse con el tema de la comida. Está bueno darles de todo, ir implementando las comidas, ir dándole, dándole, para que ellos prueben, que jueguen, que vean las texturas. Pero si no come, no come. La alimentación es complementaria y no tiene que sustituir la leche materna o lo que es la leche artificial, ¿no? La leche es fórmula, a eso me refiero. Ahora ella sigue tomando teta, va a seguir tomando teta. La alimentación es simplemente complementaria. Le voy a ir dando de a poquito trocitos de comida, de desayuno, de almuerzo y merienda. Por ahora, la noche no la tocamos, porque todavía es chiquitita. Dentro de uno o dos meses, sí, vamos a empezar lo que es la cena, pero todavía no. Sí, pero ella va a seguir tomando teta, va a seguir tomando teta a libre demanda y le voy a ir dando estos alimentos según ella quiera. Le voy a ir. Les puntos que se venden a los que no se veían las chiques y les creen. Como lo que es la cena y les llevamos, ya estamos dando un poco de acienda. La gente se vende a tirar de la vida. Lo que es la cena y les dejamos. La gente se vende a tirar la cara y les체가 derrota. Lo que es la cámara es la cámara de la abuse. Lo que es la gente, te крепa, pues, desconecta. Lo que es la cámara es la cámara. Lo que es la cámara es la cámara y le voy a dar père. Gracias por ver el video. 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 Y ahora con Sofi voy a hacer ambas, ambos tipos de alimentación. Las papillas por ahí para cositas como por ejemplo la manzana y eso se lo hago todo tipo papillita o cuando le quiero combinar varios a la vez. Bueno, a veces le doy en papilla. Soy ambos. Por eso por ahí en mi canal van a ver que yo les doy ambas cosas. Por ahí le doy papilla o por ahí le doy alimentación en trocitos. Me gusta mucho la idea de que ya vaya implementando la alimentación en esto de trocitos porque me parece una idea genial. O sea, me parece muy buen método. Ellos van haciendo más autónomos, van pudiendo investigar más con la comida y por ende suelen comer más cosas en el sentido de que uno le puede dar un montón de variedad. Bueno, eso de la variedad también cambió muchísimo porque por lo menos recuerdo con mi primer hijo había cosas que por ahí todavía recién a los 6 meses de edad no se les podía dar. Ustedes decían que todavía faltaba, por ejemplo el tema de la frutilla, el tema de todos los alimentos que pueden llegar a ser alérgicos como el huevo, la frutilla y demás. Además, no se les daba hasta creo que cerca de los 8 o 9 meses. Espero que se me está dando cuenta de ser. O sea, tardaban en implementarle en la dieta. Todo eso hoy en día cambió un montón porque se estuvo investigando, bueno, estuve leyendo bastante que cuanto antes, cuanto mejor antes uno le vaya implementando estos tipos de alimentos como el huevo, la frutilla y demás. Además, es mucho mejor por las dudas para saber si es alérgico o no. La idea es implementarlo durante 3 días seguidos un solo alimento. Por ejemplo, como hice yo ahora con Sofi, que le estoy dando de probar el huevo, se lo voy a hacer por 3 días seguidos solamente eso, el huevo. Para saber si eso es lo que le causa una posible alergia o no. En el caso que no lo sea, listo, perfecto, ya descartamos la alergia y se implementa en la comida con mucha más variedad y muchas más otras cosas. La frutilla también ya se les puede dar. Creo que hoy en día la mayoría de todos los alimentos se les puede dar. Por ahí lo que hay que tener en cuenta es el tema de la cantidad. Quizás hay cosas que antes no se le daban y ahora sí, pero lo único que hay que tratar de ver en qué cantidad dárselo, tener cuidado con eso, nada más. ¿Vanme frito? Sí, sí, mi amor, ya hice el huevo frito para los sanguichitos de milanesa. Un único alimento que por ahí no se le pueden dar es leche de vaca hasta después del año y la miel, la miel también no se le puede dar hasta después del año porque puede crear botulismo, botulismo, algo, no sé cómo es el nombre. Pero bueno, no, esos son algunos alimentos los que no se pueden dar. Pero la mayoría de los demás sí. Estaría buenísimo cuando yo me puse a leer, hay un montón de cosas, un montón de recetas nuevas. Hoy en día se lo puede dar todo, gente, y está genial. Me encanta y me gusta mucho el hecho de hacer, por ejemplo, torrejitas con un montón de cosas que, bueno, ya van ahí bien o quizás en mi historia de Instagram y demás vaya ahí poniendo algunas comiditas que le vaya haciendo a Sofi. Así que me parece genial. Por ese lado, yo soy partidaria de esas dos formas. Así que bueno, ahí la Sofi me está mirando. Así que bueno, vamos a hacerle la comida a los peques. La gorda ya investigó, ya tiró, ya hizo todo, ya jugó. Mirá gorda. Le esparramo por todos lados. Yo esto le puse para que sepa que existe, pero es obvio que a esta edad no creo que le va a aprender a usar todavía el tenedor, pero para que lo tenga en su vista, por lo menos. A ver cómo salta Sofi. Ahora algo nuevo que le encanta a Sofi es saltar. Se mueve así y salta. Les quiere agarrar los rulos. Les voy a mostrar ropita que le compré de la nueva temporada a Sofi. Y como han visto quizás en las historias de Instagram, le tuve que comprar todo talle dos años, veinticuatro meses, aunque no lo crean. Está usando este talle ella, que ya tiene seis meses. Miren. Este es dieciocho, veinticuatro meses. Esto de la temporada de otoño-invierno, porque no tiene nada, absolutamente nada, mangas largas o pantalones y todo eso. Así que la tiene que comprar, porque por ahí ya están llegando lo que son los días frescos. Entonces necesitaba algo ya. Este es hermoso. Es como una textura gamosada. Eso es de la casa de Leroy. Estos también son pantalones de algodón, pantalones largos. Estos son talle veinticuatro, treinta y seis meses. Está usando este talle, chicos. Dios mío, ya las tiendas de bebé ya casi ni me sirven para ella, porque tiene que ser tienda de niños. Todo de la marca de Leroy. Veinticuatro, veintiséis. La compré en este otro color también. Son colores neutros, me encantan. En color gris. Compré ese. Y este otro, que es igual, en color rosa vintage, rosa viejo. Re linda la calidad. Me gustó mucho, tiene un olorcito riquísimo. Todo esto, por un lado. Y esto también es de la casa de Leroy. Este es un enterito, este se lo compré para... La idea es tipo usarlo de pijamita para las noches frescas, porque es un enterito. Este también es de la marca Leroy, talle dieciocho veinticuatro meses. Es largo, sin embargo, se lo acabé de probar hace unos días y le va re bien a la gorda. Tipo pañalero. Acá abajo es de piecitos abiertos. Estos detalles que también se pueden abrir por acá. Es una tela de algodón re linda. Esto, por otro lado, es un lugar que encontré también online. Que me re gustó también lo que traía. De la casa de Ale Wins, creo que se llama. Y estos son todos bodys, mangas largas, talle, como pueden ver, talle veinticuatro meses. Está todo hecho de algodón. Este pantaloncito jean es de talle lindo también. Un azul oscuro. Es como tela de jean. Simil. Simil jean. Este me encanta el estampado. Es tan lindo. Es un color lavanda, un color lila. Flor amarillo. Rosa con unos animalitos. Rojo con ovejitas. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! 50ș